Hola, es un nuevo video de Canterlot High Ahora les voy a presentar pintando a Florenshire Canterlot High es algo maravilloso Les voy a enseñar, yo ya la delanté nada más al vestido Puedes pintarlo como sea, pero yo lo pintaré así Así que por eso voy a hacer, este, utilizar una brocha Una brocha gruesa Pinturas, aquí tengo más, acuarelas Miren, son todas esas, pueden utilizar las que sea, pero yo voy a utilizar nada más estas Y una brochita Y vamos a pintar esto Ahí está Vamos a pintar guantitos, así Bájalo, vas, así, está bien Luego, acá abajo Así Así Pero vuelven colores, no importa Y también van a utilizar un mazo con agua y un pedazo de rollo Bueno, les estaba explicando de que hay nuevas canciones de Canterlot High Y acabamos Y acabamos Y lo voy a hacer así En el vaso que ya no van a utilizar Quisiera tener vasos de Pei De Canterlot High, pero tengo que mostrar Y ya que se revocó Y ya que se revocó Y así es así Y ya que se, vamos a chocar Ay, perdí mi, ten, me voy a poner esto de Canterlot High Hey, hey Everybody We can't stay We can't stay ¿Vamos a chocar ya? Ya se secó Ahora sí Y ahora Otra idea podría ser con el destre, esparcirlo, con el destre, y hacerle despacito. Ahí está, miren, vamos a utilizar pintura, miren, listo, y vamos a poner, tener que remarcar. Va a ser Floreshide Bruda, que siempre es bien tímida para parar de empezar, es bien tímida. Si se escucha es porque se me está acabando la pila del celular. Y lo pinto de gaje. Listo. Pero se hace la tímida, aquí dice. Floreshide es muy tímida. Ok, yo sé cantar canciones de My Little Pony en inglés, pero mucha vergüenza. Ahora, ya que está canciones. Listo. A ver. Ya que acabamos de pintar el vestido, ahora sí que cuando se seque vamos a ponerle así un tipo cinturoncito con color celeste. Y luego ya que acabamos, tapamos las pinturas para más al rato. Compré dos pinturas de este color porque pienso que hice la cámara. Bueno, ahora, con pintura... Espérenme. Espérenme. Con pintura... Miren la portada. Es pintura... Bueno. Ahora, con pintura... blanca, vamos a pintar esto vamos a abrir esperen, déjame dejar el celular para abrirla les he contado muchas cosas ya es que le puse la tapa de la negra al revés, pero no, no se quita ponemos la pintura le quitan bastante la pintura ahora, pintamos dando acercamiento bienvenido a la sección de los Power Rangers y antes agradecerle a todos ustedes los adicionados por todos sus scripts en donde mencionaban a sus mejores 5 de la ANC vamos a utilizar el mejor equipo de la ANC es el equipo de los Faces 2 con los Fombring le voy a poner más pintura pintura bueno luego subiré videos de terror así te puede dar chau chau chau